Música Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, orgullosos de representar a la marca Perú, y de la mano con la responsabilidad social, presenta, Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club. Música Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, orgullosos de representar la marca Perú, y de la mano con la responsabilidad social, le da la bienvenida a todos sus proyectos a nivel nacional. El día de hoy iniciamos el programa aquí, en Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, segunda etapa. Este proyecto es para ustedes, para todos los televidentes que nos han visto semana a semana, y que muchos de ustedes han venido inicialmente aquí, para poder separar su departamento, flat o duplex, de excelente calidad, y que el día de hoy, después de unos meses, ya les podemos mostrar la segunda etapa terminada, la segunda etapa de Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club. Cada etapa nuestra son de 480 departamentos, en este caso, la segunda. 480 departamentos construidos propiamente con el respaldo financiero del mismo Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Pero gracias a la decisión de realizar este hermoso proyecto de más de 1.700 departamentos, Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, todos los habitantes de Lima Este, desde Santanita, Ate y Santa Clara, pueden contar ya con los mejores centros comerciales. Hemos puesto en valor la zona. Amigos, una de las características muy importantes que le ha dado valor este proyecto, Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, es la transparencia. La transparencia que tiene el Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú en mostrarles cómo se lleva a cabo un proyecto de vivienda Condominio Club. Así es, lo hemos grabado y mostrado de manera muy transparente desde los movimientos de tierras, desde las excavaciones, las cimentaciones, el concreto armado, la edificación, hasta los acabados, la entrega y recepción. Amigos, esa es la manera de la cual usted puede tener pleno conocimiento de cómo es el producto inmobiliario que usted va a adquirir. Así es, amigos, te le diré. Trabajamos con cerámicos, marcas de Lima, aparatos sanitarios, griferías marca Trevol, de las mejores líneas. Trabajamos con cables de electricidad marca Indeco, que es algo que no se ve en las paredes cuando usted compra una vivienda de la mejor calidad. Su puerta de entrada es una puerta maciza, no es contraplacada, es maciza. Los barcos y ventanas marca Millazato. Amigos de leyendas, es larga la lista para mencionar, pero usted puede consultarla cuando nos visite aquí en nuestro salón inmobiliario en el Giron San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Aten. Así es, amigos, este hermoso proyecto, como todos los que tenemos en el Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú, es parte del respeto que tenemos por los espacios que se merecen las familias que van a recibir aquí y en todos nuestros proyectos a nivel nacional. Les quiero mostrar este hermoso trabajo desarrollado por el equipo de ingeniería, arquitectura, toda nuestra gran organización que logra hacer estos hermosos proyectos. Este es tan solo una de las múltiples salameas parques que tenemos en todos nuestros proyectos de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. Así son nuestras áreas libres, así son nuestras áreas comunes, con Zona Club, que las vamos a explicar más adelante, con holgura. Y estos trabajos los venimos desarrollando a nivel nacional, siempre respetuosos de los espacios. Amigos, el Grupo Acuario en todos sus proyectos le brinda mucho más que cualquier otro proyecto que usted conozca a nivel nacional. Y eso lo han entendido muchos felices propietarios que ya están viniendo en ese instante también para ver sus hermosos departamentos, cómo se están terminando ya en las pinceladas finales. Están realmente hermosos. Amigos, soy el ingeniero José Cieza, quédense con nosotros que vamos a tener momentos muy lindos ya aquí en familia, en las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. ¡Ya volvemos! Mi madre me encargó buscar un mejor lugar donde vivir. Me hablaron de las Torres de Santa Clara 2 y fui a visitarla. El proyecto es extraordinario. Tiene piscinas, gimnasio, sala de cine, lindas alamedas para que ella pueda pasear tranquilamente. Estoy seguro que acerté. Y el más feliz es mi hermano Tony porque le gustan los centros comerciales. las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, el mejor lugar para vivir en familia. Amigos, qué linda que está nuestra segunda etapa. 480 departamentos distribuidas en hermosas y diseñadas torres. Aquí está la torre 9. torre 10. Torre 11. La torre 12. Torre 13. La torre 14. Torre 15. Y la 16. ¿No es tan linda las torres que componen la segunda etapa de las torres de Santa Clara 2 Condominio Club? Claro que sí, señora, señor. Usted, después del trabajo diario que llega cansado con el estrés del tráfico en todo Lima, tiene que venir a un lugar placentero donde respire aire puro, verde y con edificios con colores que le levanten el ánimo. Y es lo que hemos hecho acá. Pero para ello hay todo un desarrollo arquitectónico de la teoría del color. Vamos a conversar con el staff de arquitectura del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Estamos con la arquitecta Shirley Morante. Arquitecta, ¿cómo está? Buenos días. Queremos conocer cuál es el objetivo de la arquitectura para con nuestros clientes en todos nuestros proyectos. El objetivo de la arquitectura es crear espacios confortables para los clientes. Esto de manera individual y de manera colectiva. De manera individual porque se ofrecen departamentos con buena calidad de acabados y desde la construcción en sí, lo que hemos hablado en el inicio de lo que es el concreto, el fierro y ya en los acabados con la calidad de marcas distinguidas. Y en la parte colectiva, hablando de lo que son las áreas libres, las alamedas que tenemos, las áreas de uso recreativo, los juegos, todo esto crea una arquitectura confortable, que es el objetivo esencial que se está demostrando en este proyecto. Muy bien, arquitecta, nosotros cuando ingresamos con las familias que están viniendo a ver cómo ya están terminando sus departamentos, la última pincelada, mi pregunta es ya de manera más técnica, ¿cómo contribuye la arquitectura interior que desarrolla su staff para con los clientes, para su bienestar? Mira, tenemos departamentos desde los 67 metros cuadrados en flats y estos están perfectamente diseñados para que entren tres dormitorios, un dormitorio principal con baño incluido, luego un dormitorio, dos dormitorios con baño común, sala comedor y cocina. Todos estos están desarrollados con, como decía, con los acabados de la mejor calidad que se tiene en estos momentos, que lo que supera a toda la competencia. Lo mismo veo que sucede en los departamentos duplex, ¿no? En los duplex también, tenemos incluso, se está diseñando ahora una terraza al aire libre con un área de estar bar. ¿Cuál es el concepto que se ha tratado de plasmar aquí para nuestros clientes? Como decía en un inicio, tenemos más de 30.000 metros cuadrados de áreas libres. Todo esto está desarrollado en áreas verdes, están también las áreas de uso recreativo, áreas deportivas, tenemos losas, piscinas, en la zona club, que consta de un gimnasio, sala de reuniones, un área de cómputo, una sala de proyecciones. También pensando en los niños, áreas recreativas esenciales para niños pequeños y áreas de recreación pasiva y las alamedas como pérgolas, bancas para el adulto, personas mayores que quieran sentarse a leer un periódico. No necesitas caminar ni 100 metros para encontrar un centro comercial aquí que va a tener de todo. También tenemos una pollería Norkis que ya está próxima a estrenarse. Todo esto para el conjunto que esto, como decía, es una obra en la que no se encuentra así nada más en esta zona. Y por supuesto, lo que ha llamado mucho la atención de muchos clientes hasta instituciones que nos han preguntado qué lindos colores que han colocado y han desarrollado en los edificios de la segunda etapa. Pero eso tiene toda una teoría de color, desarrollada. Arquitecto, usted le ha indicado para que nos comente acerca del desarrollo de los colores en todos nuestros edificios. Estos colores, bueno, primeramente saber que los colores han sido utilizados a lo largo de la historia de nuestra cultura. Tenemos desde Chan Chan, por ejemplo, se ve que se han quedado vestigios de los colores rojos, los colores básicos. Eso también, acá se ha tomado el concepto de ver cómo puede influenciar en el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, estamos aquí sentados, tenemos los colores rojos, amarillos. Por ejemplo, evoca eso una calidez. De repente, en un momento de invierno que hace frío, uno está viendo eso y siente como un poco más de calor del lugar. De repente, para tranquilizarse, puedes ver los colores agua, el color azul, que son los colores un poquito más fríos y en este verano también que es caluroso. Como que hace forma de un equilibrio en todo el conjunto. Cada color está, son colores básicos todos, y están ubicados de manera que se equilibran entre ellos. Pero, arquitecta, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, digamos, torre por torre, porque la queremos conocer bien. ¿Podemos comenzar con la torre, no es? Claro, es la del color rojo, que es el color dentro del espectro de luz visible, es el primer color que se establece. Dentro de la física cuántica se puede establecer y justamente lo tenemos como el primer color de las torres de la segunda etapa. Este color rojo es un color cálido que muestra energía y se hace presente, ¿no? Con bastante contundencia dentro de todo este conjunto habitacional. ¿Torre 10? La torre 10 es el color aqua, es el color de la tranquilidad que refleja el agua, la tranquilidad emocional. Excelente, esos conceptos y justo ese color aqua el que está más cerca de la piscina, ¿no? Ah, sí, pues coincidentemente también. Uno está cerca y puede ver la piscina, evoca, ¿no? También todo eso. Así es. ¿Qué tenemos en la torre 11? Es el color amarillo, también es un color cálido, refleja la luz del sol, está casi al centro de todo el conjunto habitacional y es el que irradia la mayor cantidad de luz a los demás de la torre 12, ¿no? Que son los que colina, que tienen también unos lindos estacionamientos, ¿no? Con jardines y unas aplicaciones de concreto, ¿no? ¿Qué color tenemos ahí? Ese es el color fascinación, se llama. Es una especie de color tinto, viene a ser una descomposición del color rojo con una pizca del color azul. También como proviene del mismo color rojo y el azul, también forma un equilibrio entre los dos. O sea, podríamos decir que tiene una parte de calidez y a la vez una pizca del color frío que es el color azul como es su base. Y pues la torre 13 que está ya muy cercana a esta vía de ahí de vuelta, cerca de algunos estacionamientos y por supuesto unas vías peatonales hermosas, ¿no? ¿Podría comentarnos acerca de esta torre? Ese es el color azul El color azul también es símbolo de acuario con el amarillo también viene a ser el color es un color frío pero también evoca a la inteligencia la intelectualidad el pensar el concentrarse todo eso, ¿no? Lo tenemos también forma parte también del centro de todo este conjunto. ¿Es el naranja el que tenemos en la torre 14? Así es, el color naranja también es el color complementario del color azul que está a su costado y esto también es un color naranja calabaza como se dice también es un color cálido y proviene de la descomposición del rojo y el amarillo entre los dos forman un nuevo color que da a vida el color naranja. Perfecto, y la torre 15, ¿no? que tiene una vista panorámica espectacular desde los dupes, ¿no? porque miran ya no solamente esta zona de Santa Clara sino al frente pasando a la carretera central. Sí, ahí tenemos el color verde el color verde también proviene de la mezcla de colores azul y amarillo ese color verde que también hace muy buen juego con las áreas verdes que tenemos aquí viene a ser también un color de tranquilidad de descanso visual que ahora se está empleando mucho en la arquitectura actual si puedes ver ahora en interiores se está utilizando bastante el verde en cocinas todo eso porque sabe que da tranquilidad a la visual a descansar un poco el ojo, ¿no? Realmente están lindos los colores que tenemos en las diversas torres aquí en la segunda etapa y bueno yo quisiera que le dé un consejo al público televidente que busca también no solamente a veces ven solamente la construcción la edificación y los acabados pero tienen todo un valor agregado acá inmerso que es un gran trabajo del staff de arquitectura y que realmente lo persiguen recién cuando vienen a recibir acá no vas a encontrar un modelo similar dentro de todo este ámbito cercano se le invitaría a la gente que venga a ver los departamentos ya están entregándose los acabados están perfectos los colores los exteriores y las perfectas áreas verdes que tenemos como puedes apreciarlo perfecto arquitecta muchas gracias por estar con nosotros y brindarnos estos minutos pues y la dejamos a usted disfrutando como siempre la ley en Alameda dentro de sus labores de supervisión muchas gracias amigos esto y mucho más tenemos como valores agregados aquí en las Torres Santa Clara 2 Condominio Club hay mucho más que ver para ustedes hay mucho más que ustedes tienen que conocer de estos lindos departamentos de este lindo proyecto las Torres Santa Clara 2 Condominio Club así que le invitamos a visitar el proyecto ya lo sabe Giron San Martín cuadra 6 altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate hay más para ustedes Amigos seguimos con el programa queremos mandar saludos del grupo acuario de la corporación inmobiliaria del Perú a todas las instituciones bancarias financieras que vienen visitándonos para mirar este extraordinario proyecto y por supuesto para ofrecer siempre respaldo financiero que propiamente lo tiene el grupo acuario de la corporación inmobiliaria del Perú acá estoy paseando ya por los edificios de la segunda etapa 480 departamentos para usted señora y señor en las Torres Santa Clara 2 Condominio Club y estoy observando una característica muy importante y es que todos nuestros edificios no cuentan con jardineras cuentan con jardines jardines perimetrales bien de buen ancho de buena holgura que bordean y circundan todos los edificios de todas las etapas de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club y que todos los jardines confluyen en esta linda Alameda Parque extraordinaria el verde natural color imprescindible en todos nuestros proyectos amigos televidentes acompáñenme a pasear por esta hermosa y linda Alameda que lindas que están las Alamedas Parques de la segunda etapa de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club brindando los detalles finales y toques finales para ya la próxima entrega de estos lindos departamentos 480 departamentos de esta segunda etapa de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club y pues hay público que está viniendo a ver su departamento los últimos detalles ¿no? ah caray vamos a visitar a una de las familias ¿qué tal? ¿cómo estás señor? soy el ingeniero José Cieza mucho gusto mucho gusto ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Gabriel Gabriel señora ¿cómo estás? bienvenida ¿cuál es su nombre? Marina ¿y tú campeón ¿cómo te llamas? Benjamín Benjamín ¿ya estás viendo los parques por donde vas a correr? sí qué bonito ¿cómo estás? felicidades tengo entendido que ustedes también son propietarios de un departamento aquí que están viniendo a ver sus detalles finales sí es justamente estamos viniendo a ver los últimos detalles del departamento excelente ¿qué le parece si los acompaño a caminar por esta linda Alameda? ¿qué tal? qué buen aire corre acá fresquitos así es un aire muy acosedor excelente ¿qué le parece una de las alameas parques que tenemos señora Marina? me parece muy lindo y excelente para que los niños puedan divertirse puedan salir con el preciclo puedan pasear acá y dar una vueltita y no pasa nada sobre todo los colores de los edificios están bonitos ¿no? le inspira no sé algo bonito alegría me parecen excelentes los colores porque así uno puede distraerse ¿no? sí, sí, sí sobre todo uno viene del trabajo también y ve ya unos colores más bonitos así es un color que da alegría justamente uno viene cansado y aburrido el trabajo y eso nos renueva nuevamente así es bueno yo sé que ustedes deben conocer también que una de las ventajas que tiene las torres Santa Clara Os Condominio Club es que así como tenemos estas Alamedas Parques en toda la segunda etapa en donde ustedes son propietarios de un departamento también tenemos esa zona club ¿no? por ejemplo las piscinas ¿no? las ha visto ya claro por supuesto son excelentes en el tiempo de verano nuestros hijos se pueden recrear ahí ¿no? con sus amistades y todo no solamente nuestros hijos nosotros también señora Marina y también va a haber un gimnasio completo ¿ah? ¿qué tal? oh me parece regio voy a ir ahí a semisairobics no sé muy bien también vas a contar con sala de cine ¿no? que seguramente muchos niños van a querer ir ahí y también guardería infantil así es acá tenemos todo no necesitamos salir para nada a otro sitio parque por donde los vi pasear un ratito esa es la zona de parrilla ¿no? ¿qué le parece señora Marina disfrutar esto del lindo verde pero también con su parrillita ¿eh? claro y a veces cuando la familia viene uno puede hacer este su su parrilla ¿no? pueda compartir y pueda pasar un momento agradable con su familia si tiene razón la señora Marina señor Perse que a veces cuando viene la visita también que lindo y agradable es mostrarle que vives en un lugar bonito ¿no? acogedor así es justamente el lugar de parrilla nos permite de repente no ensuciar el departamento ¿no? claro inteligente un lugar acogedor que corre viento y todo eso ¿pratica usted de fútbol también señor Perse si a veces una buena cancha deportiva si estoy viendo ahí voy a voy a hacer un poco de ejercicio además señora también hay una guardería infantil ¿no? y tenemos sala de cine me parece muy bien porque los niños a veces uno sale no tiene donde dejarlo quiere trabajar y también es bueno porque uno puede dejar a los chicos y tranquilo se va a trabajar así es y tenemos seguridad pues las 24 horas del día a través de nuestros dos pórticos de ingreso es importante la seguridad ¿eh? claro por supuesto ahora que vivimos un momento de inseguridad ciudadana acá acá se vive un momento de seguridad pues no eso es lo que se quiere ¿no? de repente usted quisiera conocer nuestro departamento encantado si no es mucha molestia para conocer pues y que todos nuestros clientes puedan conocer también el lindo departamento que ustedes tienen claro nos acompaña perfecto vamos entonces para allá vamos amigos muy bien adelante este es el 201 adelante 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 van a conocer su departamento lo veo lindo estos acabados son preciosos bueno la señora Marina quiere primero la cocina ¿no? así señora Marina claro la cocina vamos a ver la cocina ¿no? a pedido de la señora Marina en Zama de Casa la cocina está excelente acá la refrigeradora está lindo y tiene comunicadora sí eso es lo que he visto está bien precioso uno puede comunicarse está lindo excelente ¿qué le parece los acabados lavadero marca récord griferías agua caliente agua fría marca trebol me parece muy bonito muy buena marca también es récord gracias señora Percy preparar un ceviche aquí también en esta gloriosa mesa ¿no? claro excelente vamos a ver la parte de la lavandería ¿no? que es también una zona muy importante sí me parece buena porque uno siempre con su lavador al costado excelente ya uno no se lava mano ya para que tenga más tiempo para ir al gimnasio claro muy bien vamos a ver entonces los dormitorios la sala señora ¿qué le parece los acabados de la de la vivienda? sí la sala bonita tiene buena vista también excelente tiene buena justo y creo que por allá es la parte de la canchita de fútbol así es directo a la canchita de fútbol de frente de frente de fuerte aquí en las paredes que se ven muy bien empastadas tienen cuatro empastes más dos pinturas de acabado no utilizamos papel colomural en la parte de los techos también no hay escarchado es todo empastado de manera que le da una buena limpieza y calidad no sé si ve usted bien los muros excelente excelente y veo que la calidad de la pintura también es excelente es importante que los techos son un poquito más altos estamos acá con dos metros cuarenta así eso permite una buena ventilación sí eso es importante ¿Puede ver los cuartos de los bebés? claro ese es mejor hay que verlo estamos acá mirando en los cuartos ¿este es tu cuarto de la misma? sí ¿ya te aseguraste con este cuarto? sí ahí se va al otro cuarto claro el otro dormitorio entonces que es el que está aquí a la derecha es linda vista ¿no? y como usted dice un rico aire sí está linda acá puede este Gabrielito puede distraerse un poco a ver si vamos al dormitorio principal a ver un dormitorio principal con su baño propio sí me parece bastante amplio y el baño es que es excelente indispensable bueno claro muy importante y le fue muy difícil conseguir este departamento adquirirlo ¿cómo fue su proceso más o menos? bueno con un poquito de esfuerzo como siempre hay que esforzar un poquito y también gracias al grupo acuario que nos ayudó bastante en poder adquirir nuestro departamento excelente vemos que usted compone una familia muy bonita muy bella y muy emprendedora también y que como padres están dando un gran ejemplo a sus hijos en lo que se refiere a lograr estos objetivos en la vida claro nosotros queremos lo mejor para nuestra familia nuestros hijos ¿no? para que ellos tengan una buena base también para poder seguir adelante excelente muchas gracias por estar con nosotros señora Marina venga por acá muchas gracias ya los niñitos se han ido al parque y quieren jugar sí y ahí están que se distraen ellos están contentos excelente muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por invitarnos a ver su departamento que pronto ya lo van a habitar también donde quedan los muebles la decoración nada más sí, sí ya todo está listo ya estamos preparando todo excelente muchas gracias amigos por estar con nosotros amigos televidentes este es uno de los testimonios que tenemos de uno de nuestros felices propietarios ¿no? de esta linda familia pero usted también todavía tiene la oportunidad de adquirir un lindo departamento en las torres Santa Clara 2 Condominio Club segunda etapa 480 departamentos terminados a precios mi vivienda no se olvide de venir en este instante a Girón San Martín cuadra 6 altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate hay más para ustedes mi madre me encargó buscar un mejor lugar donde vivir me hablaron de las torres de Santa Clara 2 y fui a visitarla el proyecto es extraordinario tiene piscinas gimnasio sala de cine lindas alamedas para que ella pueda pasear tranquilamente estoy seguro que acerté y el más feliz es mi hermano Tony porque le gustan los centros comerciales las torres de Santa Clara 2 Condominio Club el mejor lugar para vivir en familia amigos estos han sido los proyectos mostrados por el grupo acuario la corporación inmobiliaria del Perú 12 años de experiencia ininterrumpida en el mercado de la vivienda y la construcción estos son nuestros proyectos amigos televidentes y ustedes están invitados a cada uno de ellos en las diversas ciudades del Perú hoy hacemos la despedida aquí en las torres de Santa Clara 2 Condominio Club invitándoles a que puedan acercarse al Girón San Martín cuadra 6 altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate para que puedan ser atendidos en este extraordinario salón inmobiliario amigos las etapas que inaugura el grupo acuario no son de 50 100 150 departamentos son de 480 departamentos es una gran inversión sostenida netamente por el grupo acuario la corporación inmobiliaria del Perú amigos televidentes nosotros aquí les brindamos transparencia calidad de materiales calidad de obra calidad de sistema constructivo y una gran organización que siempre está para ayudarlos para asesorarlos para que usted haga la inversión de su vida gracias por estar con nosotros y ya saben Girón San Martín cuadra 6 altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate que tengan un lindo día fin de la semana